Ahora que mi voz Se he convertido en apenas un suspiro Debo descansar Hoy que en la mitad de mi camino La evidencia me ha vencido Y me ha hecho llorar Sé que el tiempo curará Aunque nada siga igual No me quiero resignar Lo olvidaré Yo que hasta el momento ignoraba En el punto en que se hallaba Esa enfermedad Siento que la vida es como un hilo Que se corta de improviso Sin avisar Y en la oscura habitación Necesito oír tu voz Ahora duermes junto a mí Esperaré Si amaneciera sin ti Yo no sé qué sería de mí Hoy la muerte me ha mostrado ya sus cartas Y no entiendo la jugada Trato de salir No quiero admitir No quiero admitir Mi soledad Duermo apenas cinco o seis minutos Suficientes para hundirme En la tempestad Los demonios que hay bajo la cama Esta noche no se callan No me dejarán El reloj marca las seis Lo más duro es el final Y la luz se posará En el cristal En el cristal Yo a veces pienso en otra cosa Mi cerebro reacciona No me deja en paz Y de nuevo vuelve a sacudirme Ese frío incontenible Que es la realidad El primer rayo de sol Me ilumina el corazón Te distingo junto a mí Mi salvación Si amaneciera sin ti Yo no sé qué sería de mí Hoy la muerte me ha mostrado ya sus cartas Y no entiendo la mirada Trato de morir No quiero admitir Mi soledad Te distingo junto a mí Si amane Me llame el corazón Mi saludo Mi un chaco Me Yo no entiendo la mirada Y Yo no entiendo la mirada Y en la oscura habitación necesito oír tu voz Ahora vuelves junto a mí, te esperaré El primer rayo de sol, me ilumina el corazón Te distingo junto a mí, mi salvación Si amargieras sin ti, yo no sé qué sería de mí Hoy la muerte me ha mostrado tantos almas Y no entiendo la mirada Y al poder cumplir, no quiero a mí Si amargieras sin ti, yo no sé qué sería de mí Hoy la muerte me ha mostrado tantos almas Y no entiendo la mirada Y al poder cumplir, no puedo cumplir Mi soledad No entiendo la mirada No entiendo la mirada No entiendo la mirada No entiendo la mirada Gracias.